Por estos días, el personal de la salud que trabaja para la Alcaldía de Medellín presta un servicio a la comunidad tomando muestras aleatorias para descubrir casos positivos de coronavirus. Algunos de los profesionales se transportan en taxis y han encontrado en los conductores a los mejores aliados. Estamos comprometidos con la Secretaría de Salud haciendo visitas a todos los barrios de Medellín del COVID-19. La admiración de José Aldemar por la labor que realizan los profesionales de la salud lo lleva más allá de transportarlos, a confundirse entre ellos, incluso a sentirse parte del equipo. Entiendo que muchas veces la gente siente temor, pero más sin embargo hay muchas personas que apoyan lo que es la salud. O sea, uno llega a ciertos barrios donde la gente lo ve a uno y se mete a las casas y todo, mientras que hay otras partes donde la gente lo ve a uno y le dicen venga, ¿qué están haciendo? ¿Nos puede hacer la prueba? ¿Me hace el favor? Recorre la ciudad con los auxiliares de enfermería que realizan muestras aleatorias para detectar COVID-19. Cuando llego a la casa, me quito la ropa, la echo en un balde con agua caliente y me baño inmediatamente con agua caliente, me desinfecto y desinfecto el vehículo. Para este taxista, la pandemia es una oportunidad de aprender, de dar ejemplo a sus colegas y de ayudar a quienes, por temor, muchas veces no son bien recibidos.